Talaiguanuevo, municipio del departamento de Bolívar, se viste de tradición con la alfarería y la pesca artesanal, actividades que enaltecen nuestras raíces. La cultura que se vive en la tierra de las farotas es única, por eso no nos perdimos ningún detalle. La cultura que se vive en la tierra La cultura que se vive en la tierra La cultura que se vive en la tierra Y llegamos a Talaiguanuevo, Bolívar, me recibió el señor Edgar Matute, representante legal de las farotas, una tradición muy bonita de hace muchísimos años que lleva este municipio de Bolívar. Señor, bienvenido a Palante Caribe y hábleme de las farotas. Hombre, gracias y para nosotros es un gran honor tenerlo en esta tierra de la cultura anfibia, cuna y capital mundial de la farota. La farota es el grupo folclórico más representativo de Talaiguanuevo, Bolívar. Es una danza que data del año 1800. Bueno, veo algo muy representativo y es que son hombres vestidos de mujer, ¿verdad? Con una vestimenta bastante colorida. Me imagino que eso debe tener algún tipo de significado. Claro. Cuenta la historia que cuando los españoles llegaron a nuestra tierra, su asentamiento fue la isla de Mompos, más conocida como la depresión momposina. Ajá. Los españoles descubrieron que esta tierra era demasiado rica en oro y tenía tierras bondadosas para la agricultura, pero los españoles no se conformaron con la riqueza natural, sino que se fijaron en la belleza de la mujer nativa. Empezaron a enamorarla, pero las indígenas en ese entonces eran muy fieles a sus queridos esposos y no le prestaron atención a sus amoríos. El español se sintió tan humillado que tuvieron que utilizar todas las fuerzas y se dieron cuenta que el indígena salía de cacería por las noches. Ajá. Y aprovechaban cuando ellos salían de cacería y se metían en las chozas o bohío. Una noche cualquiera, el cacique Talaigüe, el cacique Mompos, cansado de todos estos atropellos, de todos estos abusos, idearon un plan con malicia indígena. Reunieron a los 12 guerreros más fuertes de la tribu para hacerle pagar el español todos esos abusos, atropellos en contra de la mujer indígena. Una noche cualquiera hicieron que se fueron de cacería, pero se ocultaron en las chozas o bohío. El español, cuando llegó a hacerlo acostumbrado, la sorpresa fue tan grande que en vez de encontrar mujeres indígenas, encontraron a los 12 guerreros disfrazados de mujer. En ese momento empezó la gran batalla, saliendo airosos los indígenas, y en ese momento le hicieron pagar el español todos esos abusos y los atropellos cometidos por la mujer indígena. En el grupo también se lleva un niño, como se pudieron dar cuenta. Ese niño representa también los atropellos y los abusos que en ese entonces hacían contra las niñas de la tribu. Y también representa en la danza el continuismo de la tradición que identifica al municipio de Talaiguanuevo como son las farotas de Talaiguanuevo. Perfecto, señora, ya está más que explicado. De verdad, detrás de este baile hay una tradición, hay una historia para las personas que no conocían el relato que usted nos acaba de contar, por lo menos yo no lo conocía. Así que gracias a usted, gracias a las personas que nos están acompañando. Y nada, yo seguiré recorriendo Talaiguanuevo, seguiré conociendo este rincón de Colombia, de Bolívar, y gracias. Gracias a ustedes realmente por esta linda oportunidad que nos brindan hoy desde Talaiguanuevo, Bolívar. Ahora estoy con el señor Manuel Joaquín Matute, una eminencia en Talaiguanuevo. Ya escuchamos la historia, ya sabemos el significado de esta danza. Ahora quiero saber más a fondo la vestimenta, señor Manuel, el significado. El significado del vestuario de las farotas, porque no es uniforme, se compone de nueve piezas. Como ustedes me están viendo, un pal de albarca, tres puntas, un pollerín que llevamos debajo de la falda, la falda, unos pañuelos que anteriormente, en la época cuando los indígenas fundaron la danza, usaban, era pura cabecita de lobo. Y, pero hoy para cuidar la fauna, pues lo hemos reemplazado con pañuelos. La gola que la llevamos, que se asemeja al oro de la isla de Monpoz. Por eso la adornamos con pura... Brillante. Brillante, porque ya no podemos usar oro. Llevamos una sombrereta, también, con atuendo de los españoles, que anteriormente hacíamos las flores con unas flores que se llamaban rosalindas sin espinas. Pero hoy en día la estamos reemplazando con tela de satín. Y en la mano derecha llevo un perrero, que significa que está dentro de la tradición de la danza, que cualquier bailarín que haya alguna equivocación, se le puede dar un perrerazo y nada pasa, para que todo esté... lo mismo es la música. Perfecto. Ahí está todo explicado. Ya sabemos historia, sabemos el significado del vestuario. Sabemos también que... ¿Usted lleva muchos años bailando esto, señor? En la actualidad, soy el más antiguo en las barrotas. Comencé a bailar en 1962. Así es, ahí está. Estamos con una de las eminencias, como lo dije al principio. Muchísimas gracias por esta entrevista para Palante Caribe, señor. Yo ahorita veo que de fondo tenemos el río, ¿verdad? Siento que... o me he dado cuenta que acá también la economía de Talaigua se mueve a través de la pesca. Se vive de la pesca, de la agricultura. Bueno, señor, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, quedamos contentos. Conocimos ya el significado del vestuario, de la tradición, de lo que usted significa para Talaigua Nuevo. Y me voy a realizar pesca artesanal aquí, en Talaigua Nuevo, Bolívar. Albeiro, bienvenido a Palante Caribe. Gracias por esta invitación. De verdad, son las invitaciones que nos gustan, que nos alegran la vida. Y más por el trabajo que usted está haciendo, que es la pesca artesanal. Los televidentes quieren saber el significado. Bueno, aquí en nuestro municipio de Talaigua, anteriormente los padres de unos fueron pescadores todo el tiempo con la pesca artesanal, que es la atarraya principalmente. Nosotros pescamos en la siena y pescamos en el río. En fin, la pesca de nosotros es una pesca artesanal. Aquí en Talaigua, anteriormente, el 80% del personal vivía de la pesca. Ahorita nos estamos... Como la pesca se ha diversificado un poco, la gente se ha dedicado a la agricultura, a otros, a la pequeña ganadería y así, pero en sí, nosotros somos anfibios. Bueno, pesca, un día que les va muy bien, muy bien, ¿en dónde ofrecen ese pescado? Bueno, aquí en Talaigua es un municipio que usted lo que salga a vender, lo vende. Aquí usted encuentra un sitio que le llaman la Y, que es el mercado de Talaigua. Ahí encuentra usted versiones de pescado, el pincho, el bagre, el bocachico, barbú, todos, y se vende para comprar el resto que dice uno, la yuca o el arroz, por ahí, para completar lo que uno trae para pescar. Quiero que me hable de lo que tiene en su mano izquierda. Eso se llama cómo, cómo se utiliza, en cuánto tiempo ustedes la fabrican, cómo la fabrican, con qué material. Esto es una atarraya, una atarraya, por lo menos ahorita mismo estamos usando una atarraya menuda para coger pescado pequeño y mediano. Esta atarraya la hacen los abuelos, se echan un mes, dos meses tejiendo. Que esto, si le sacan los jornales, no alcanzan a pagar los jornales, porque esto es mucho lo que demoran tejiendo, lo que es lo que vale. Por lo menos esta atarraya vale 200 mil pesos y se meten un mes haciéndola. Listo, ¿y cuánto tiempo dura? No, esto dura 10 años, 8 años, depende del cuido. Esto demora bastante, porque esto es un nailo de seda. Perfecto para pescar. Sí, señor. Listo, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a mostrarle a los televidentes cómo es que se pesca acá en Talaigua Nuevo. Señores, ya aprendimos de las farotas, aprendimos de la pesca artesanal y ahora sí vamos a conocer nuestro emprendedor de hoy. Vamos a hacer alfarería aquí en Talaigua Nuevo Bolívar. Talaigua Nuevo Bolívar.